Vamos a hablar de la factoría, de la fábrica de Medina del Campo de MADE que llevamos ya varios meses, son creo que seis meses hablando prácticamente todas las semanas, todos los meses, todos los días de MADE y hay cierta preocupación en los trabajadores. Nos acompaña esta noche, nos acompaña Francesco Javier Jiménez Cécija, que es el responsable de UGT aquí en Medina del Campo. Señor Cécija, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, seis meses ya, pero recordar que llevan ustedes ahí con este movimiento todas las mañanas a la hora del bocadillo saliendo a la puerta de la fábrica para reivindicar su trabajo. Sí, bueno, seis meses no más, porque nosotros, creo recordarle que llevamos desde el 15 de octubre, que empezamos con un ERTE, es verdad que después a partir del 27 de ese mismo mes de octubre empezaron toda la tramitación del concurso a creadores, que también es coincidencia, que se negociaba un ERTE en principio enfocado a buscar una viabilidad y después por detrás te encuentras medio la hecha que te están preparando una encerrona, y por otro lado, con esto del concurso a creadores, que con esta situación llegamos hasta mediados de febrero, que fue cuando se acabó el ERTE. En teoría, a partir de ese momento, pues se acababa también el concurso a creadores el 27, más o menos, de febrero, los cuatro meses que dice la ley, en principio creíamos que eso se iba a agilizar un poco. A partir de ese momento, pues no sé, diferentes situaciones, el empresario que había pedido más tiempo, que no tenía todo en condiciones, diferentes prórrogas que le ha dado el juez concursal, que en teoría, documentación que se tenía que haber presentado cuando uno presenta el concurso a creadores, pues según el administrador, noticias que se tienen, pues todavía se le está pidiendo que presente documentación, información que es necesaria para un poco ver la viabilidad de MADE, pues todavía se le está solicitando por parte del administrador, este señor, pues no, da la callada por respuesta. O sea, estamos en una situación lamentable. O sea, la persona que nos ha traído, nos ha arruinado, como es el presidente de esta empresa, pues encima se permite todo este tipo de frivolidades, que para él debe ser una frivolidad, para nosotros no, para nosotros es muy lamentable que debido a todo esto, pues se está viendo un retraso que consideramos ya excesivo, porque todo esto viene, da lugar a que nos encontremos en unas situaciones que ya al mes que viene, a pesar de que nos han adelantado ya o nos han abonado 30 días, pues yo creo que ahora, pues a mediados o primeros de julio, ya hay gente que va a tener cumplido los 120 días que tenemos cubiertos los trabajadores por el Fondo de Garantía Salarial. O sea, que a partir de ese momento, vamos a decir, estamos trabajando gratis, no nos lo va a pagar nadie, porque en principio, a partir del día 10 de mayo, quien nos tiene que pagar es el administrador concursal, como dijéramos la fábrica, vamos a decir, bueno, pues la fábrica no tiene dinero, así que aquí no nos va a pagar en principio nadie, y cualquier situación que se pueda generar, oye, es que puedan decir, pues esto no tiene viabilidad, o esto no lo quiere nadie, pues esto se liquida, se va donde se tenga ahí, se hace eres o no sé qué, vas al fondo, el fondo te paga 120 días, no te paga más. Todos los días de deudas que tengas a mayor de 120 días, regalados. Y eso es muy lamentable, y que encima esas cosas pasen, bajo nuestro punto de vista, debido a la incompetencia y la negligencia del que ha sido el propietario de esta factoría, pues hombre, cuando el único interés que estamos viendo que tiene es el suyo. Aquí nosotros lo hemos dicho alguna vez, aquí los plazos que se están llevando son los que quiere este señor, no los que creemos que necesita madre, solo es el interés de él. Nos da la impresión que este señor lo único que está buscando es a ver si consigue que alguien le acepte cualquier propuesta de compra que lo que a él le interese, después de que ha arruinado un grupo que era rentable, y todo lo demás, plazos de administrador concursal, plazos y necesidades que tienen los propios trabajadores de madre, eso se lo pasa por donde todo el mundo sabe. Y eso es un poco la situación en la que estamos en estos momentos. Ahora mismo, ¿entra trabajo en la fábrica? Es decir, ¿los trabajadores están ahí trabajando porque hay un volumen de trabajo considerable? No, no hay nada. No hay nada. Es verdad que noticias que hemos ido teniendo en diferentes periodos, que hay clientes que nos piden que si se lo podemos hacer, pero lógicamente la contestación que se le tiene que decir es no, no es posible. ¿Por qué? No porque el mercado no tenga trabajo, que lo hay, que nos lo están ofreciendo, como hacía tiempo que no se nos ofrecía, que teníamos que ir a buscarlo, sino el problema sigue siendo, el problema además de que lo hemos dicho desde el primer día, es tema de liquidez. Necesitamos dinero. ¿Para qué? Pues para pagar todos los productos, materiales, poderlos elaborar, venderlos y hacer así un círculo. Pero claro, ese es el problema. Que lo que estamos buscando es un inversor que ponga o adelante unas cantidades para que esto pueda funcionar, porque nosotros somos los que aseguramos que esta actividad es rentable y da dinero. Y ahí, pues en este mercado, puede haber un periodo de seis, siete años como mínimo, por todo este tema de los kilovatios que se han subastado y se están subastando, pues de una cantidad muy importante de trabajo, en la cual MADE ha estado siempre muy bien posicionada en esto, porque es la actividad nuestra de toda la vida, pero lo que te acabo de comentar, la liquidez, eso, el circulante, eso es la pega que tenemos nosotros y es por lo que un poco pues se está haciendo todo tipo de movimientos a ver si conseguimos que alguien se interese por MADE y oyes, poder continuar con la actividad pues de 75 años. ¿Hay algún tipo de rumor en los trabajadores en la empresa que se está interesando a alguien por comprar MADE? Sí, se oye que hay un inversor interesado, pero se lleva oyendo ya desde hace un tiempo, para nosotros todas estas cosas están muy bien, pero lo vemos que va todo muy lento. A las necesidades que tenemos nosotros, pues lógicamente las necesidades de ellos parece que deben, no engarzan, sino chocan, pero sí, se oye, pero verdad que a lo más que se ha llegado a oír es que donde más están interesados, el inversor que esto o donde más adelantados lo tienen, vamos a decir, es con el tema de los compañeros de Galicia y al parecer pues lo deben tener muy bien. El tema donde no hay ninguna claridad es en el tema de MADE Medina, porque lo primero, porque aquí ya sabéis, como os ha venido diciendo desde hace tiempo, aquí la Junta de Castilla y León dijo que apostaba por nosotros, lógicamente que estaba dispuesta a llegar el momento, pues le hacía falta ayudar, pero lógicamente todos lo entendemos, aquí se ayuda con unas garantías, cualquier administración que quiera ayudar, lo primero que exige a cualquiera que vaya a venir a una empresa en una situación delicada como la nuestra es que presente un plan industrial que eso viene a decir qué es lo que quiere usted hacer y cómo lo va a hacer, el fin y la duración, lógicamente. Esto es una cosa que es lo mínimo que se exige. Hasta ahora, que se sepa, no se ha presentado por parte del que puede estar interesado como inversor, no se ha presentado nada de eso, que es lo mínimo que se les pide y por parte de la administración es verdad que si llegara a pasar eso, pues hombre, ya parece que si un camino sí se abriría, porque si ya ves un poco con eso ya parece que sí daría la sensación de que hay alguien de verdad interesado y ya se podría hablar de plazos y todo este tipo de situaciones y ver el cómo, el cómo, el cuándo y el qué. No hay duda, porque oyes, también necesitamos saber lógicamente quién venga si está interesado que supongo que iría en ese plan industrial tendría que exponer para X trabajo que va a toneladas que va a realizar qué gente le haría falta, que lógicamente eso también es importante, queremos saber, oyes, si quien va a venir cuenta con todos o no cuenta con todos y si no cuenta con todos ¿con cuánto? Todas esas cosas son cosas que nosotros queremos que se clarifiquen y hasta ahora no lo clarifica nadie. Ahora mismo estamos ya en pleno verano, me imagino que habrá periodo de vacaciones, me imagino que no se estarán pensando en las vacaciones o no los trabajadores de Madrid, señor Bencija. Pues hombre, ¿qué le voy a decir? Habrá gente que piense en vacaciones, yo lo siento, yo no puedo pensar en vacaciones, si yo le digo a mi señora que me llame vacaciones, de hombre, o sea, llevas unos años que llevamos unos cuantos años con cosas, cuando no ha sido un año por una cosa, un ERTE en diciembre, otro no sé qué que te quieren despedir en diciembre, llevamos unos años donde parecía que llegaba diciembre y esto era, vamos, nos querían dar las navidades, pues yo yo mucho tiempo de vacaciones, claro, ahora estas cosas a mi mujer no le puedo hablar yo de vacaciones ni de leche, a lo mejor lo necesitaba o me sería bueno en la situación en la que estamos que la gente se despejara y el que pueda permitirse si hay alguien, pues oye, que lo haga, que supongo que será positivo, pero la gente yo creo que ahora mismo no está con ganas de vacaciones, de verdad, que llegará un momento y si hay días de vacaciones, de verdad que está ahora por ahí un poco en estudio por diferentes situaciones a nivel de higiénicas y esto, pues oyes, tenemos problemas en el tema de corriente, ha habido algún tipo de avería y estamos que en algunos sitios no hay luz y bueno, todo este tema y posibles problemas a nivel sanitario y esto y se ha solicitado haber la posibilidad de que haya permisos retribuidos, quiere decir que a ver durante un periodo si es posible no ir porque para estar como estamos que estamos sin hacer nada te lo decimos y claro, estamos sentados, sentados, no tenemos ninguna actividad y con posibilidades de que haya problemas, pues oyes, es posible que la gente estuviera mientras estudian o algo, alguna medida que pueda haber porque se nos ha puesto no hace mucho encima la mesa en la posibilidad de que un ERTE en la situación en la que estamos ¿no? que se pueda hacer lógicamente, según se nos expuso los trabajadores no estuvieron por la labor porque este ERTE nos vino a explicar que quien lo tiene que presentar o pedir es la empresa y el administrador nos vino a decir hombre, si ustedes se lo piden al empresario a la empresa que es un poco quien lo tiene que hacer pues hombre, estaría muy bien claro, eso ha caído como una bomba o sea, casi te han dicho que los trabajadores le pidan al que nos ha traído a esta situación que nos ha arruinado y que ha sido un impresentable sinvergüenza en especial con Made Medina voy a decir con todos pero con Made Medina él y sus dirigentes que ha habido que han salido todos como las ratas de los barcos corriendo algún día a lo mejor se sabrá si a cuenta de Made no se han hecho gestiones para temas personales después de ellos pero bueno eso con el tiempo lo veremos pero estas situaciones es en las que nos estamos encontrando y hombre que le digan los trabajadores que así pedirle por favor a la empresa o sea este señor pues ya solo queda él los demás se le han ido todos que os ponga un ERTE o sea que encima le tengo yo que pedir a ese señor que de mi paro de lo mío de lo que yo he pagado le toque salvar a él todavía ayudarle a él pues sí que me tendría que ayudar es él que es el que me debe encima que tiene una deuda con los trabajadores o sea claro los trabajadores por ahí no entraron se lo ha dicho yo muy bien al administrador oiga si usted de verdad o él la ley permite presentarlo presentenlo si nosotros no vamos a decir que no sea necesario no tenemos nada si lo podemos reconocer lo que no nos pida es que nosotros se lo solicitemos a usted no no eso no lo vamos a hacer que ustedes lo pueden hacer háganlo supongo que lo estarán mirando eh pero mientras se hacen un tipo de eso pues bueno se le ha puesto encima a la mesa a ver esa posibilidad y bueno pues también lo están estudiando así que me pongo a pensar seis meses sin cobrar los trabajadores pues algunas familias me comentaba hace tiempo a uno de ellos pues están pasando apuros apuros económicos porque son seis meses sin entrar un simple euro en una casa ¿no? y la casa eso genera gastos y el vivir de las personas ¿no? pues hombre no hay duda eh yo yo me lo voy a mirar por lo mío supongo que no soy el único yo tengo una hipoteca supongo que habrá gente que tenga también hipotecas lo tienen que estar pasando mal lo tienen que estar pasando mal porque a mí yo tampoco tengo y me estoy ya en las últimas claro yo tengo que pagar 600 euros todos los meses de hipoteca y esa no me la salva nadie esa no me la perdonan eh aparte de los gastos que yo tengo en mi casa pues me supongo que hay trabajadores de madre que están en peores situaciones a lo mejor que la mía donde es verdad hay gente que se lo calla porque parece que le da vergüenza como si en estos huellos tuvieran alguna alguna responsabilidad no, no tiene que dar vergüenza si alguien te ha llevado esta situación no han sido no han sido los trabajadores de madre han sido los impresentables de los propietarios del propietario y los dirigentes de esta empresa y no tiene que darle a nadie vergüenza decir pues usted tengo que ir a tales sitios eh porque yo antes lo primero mi familia y después todo lo demás porque oye si hubiera sido por responsabilidad de uno bien pero cuando no ha sido por esto vergüenza ninguna y es verdad hay gente que lo está pasando muy mal y que tienen que recurrir eh pues a a instituciones pues oye es que hasta ahora si se lo cuentan a alguien que madre ha tenido que recurrir los trabajadores de madre han tenido que recurrir a estas situaciones pues a lo mejor alguien hace tiempo no se lo creería pero estamos en esa situación eh y encima en algunas instituciones poniéndonos yo creo que muchas pegas muchas pegas yo no sé si en todos los sitios como no nos hemos encontrado nunca no sé si en todos los sitios es así hay gente que dice que en todos los sitios y a todo el mundo no se le ponen todas las pegas se le ponen a los trabajadores de madre porque ir a solicitar cuando a uno no le pagan durante cuatro o cinco meses eh cierto tipo de ayudas incluso para de alimentación y que te digan no hombre es que a usted no o no le pagamos esto no le pagamos esto porque usted tiene una nómina hombre es que eso no es una respuesta en las situaciones en las que se está una nómina pero hay una nómina que no me la pagan que no me la van a pagar que no me la van a pagar estoy como el que no tiene nada pues solo porque uno tiene una nómina una nómina quiere decir que porque uno trabaja en una empresa y si llega el momento tal pero ahora mismo no te están pagando nada desde hace un montón de tiempo y la gente lo necesita no me pongas ponme pídeme todo lo que tengas que pedirme documentación justificación es todo pero pedirme decirme una justificación que es que usted tiene una nómina eso no es ninguna justificación creo para una administración cuando encima todo el mundo y hablo de instituciones de Medina del Campo donde ya todo el mundo sabe la situación de Madé en la que se está no pongamos a la gente un poco ante situaciones hombre que ahí sí que ya la gente no sabe qué responder oiga pero ¿qué le voy a presentar? ¿le traigo una nómina? ¿de cuándo? y si quiere le traigo una nómina del mes pasado o lo de hace dos meses pero oiga que no me la han pagado que me la han dado para que sepa lo que me tienen que pagar pero no me la van a pagar eso es lo que por eso es por lo que no se ayuda a los trabajadores de Madé es verdad después ha habido situaciones que en algún momento ya se ha solucionado pero ha habido momentos donde no se solucionaba estas cosas ha habido que poner y dar algún golpe encima de una mesa por estas cosas incluso alguna dicho así una institución se ha querido cortar un suministro de un servicio que es municipal no es mal que oye que se ha recurrido con rapidez al ayuntamiento y lo subsanó pues claro un servicio municipal no vale con que una empresa privada no no ahí sí que entra el ayuntamiento y oye nos enteramos que el ayuntamiento había dado órdenes el servicio municipal no se corta se toman las medidas que se toman que tener o se mira a ver qué solución hay pero de cortarlo nada y bueno pues oye pues ese tema se subsanó pero todavía hoy me decía un trabajador de madre oye es que cada vez que voy a solicitar una ayuda o algo al ayuntamiento si voy dos meses es que cada mes voy a tener que llevar toda la documentación que me piden es que me piden lo mismo que me la pidieron el primer mes el segundo mes y me vuelven a pedir otra vez toda la documentación digo hijo ya no lo sé ya me tengo verdad que me voy a tener que enterar porque sería muy lamentable coño que dime a la gente eso y que venga y que venga papeles y vean papeles que aquí parece que lo importante son los papeles que puede ser importante pero oye eso la primera vez si te han presentado todo hombre si quieres saber dos meses después que es lo que si hay algo a mayores no pues pídele me cago la leche cualquier tipo de extracto cualquier cosa que pueda demostrar que de verdad que está así que está canini que no tiene nada pero hombre no venga todo como si fuera un expediente nuevo venga todo otra vez esas cosas a mí se me ha comentado hoy que está pasando hombre espero poder hablar con gente del ayuntamiento para que estas cosas las clarifiquen o las aclaren entre ellos estas cosas no se pueden estar haciendo y si nos tiramos ocho meses ocho meses que le pedimos a la gente que llevando mes a mes cada vez que solicite una ayuda me cago la leche todo el tipo de papeleos lo que tienen que pensar los vecinos de Medina que esto le puede pasar a cualquier vecino porque yo hace cinco años o diez años bueno diez años me dicen que esto de madre no me lo creo que va a estar además de cómo está la situación ahora mismo a fecha de hoy 25 de junio de 2018 no me lo creo porque madre era una empresa en la que todo el mundo quería ir a trabajar era una empresa que era solvente con sus trabajadores y de repente se ha encontrado así por lo tanto cualquier empresa de Medina le puede pasar lo mismo si si con nuestra problemática tampoco decimos que madre haya sido la leche hemos sido hasta un poco bordes en algunos momentos y es verdad no hace tanto pues oye por las dificultades que hubo en la madera y esto pues en momentos álgidos que hemos tenido de buena punta de producción pues mucha gente del sector de la madera pues fue a madre a trabajar y coño y muchos de ellos decían hostias esto sí madre hostias esto es otra cosa me gustaría a mí aunque gane menos que en la madera me cago la leche y cómo se trabaja aquí en MADE que no le decís que no se trabaje no no que se trabaja de otra manera y aquí entras a las 6 de la mañana y sales a las 2 de la tarde y aquí después ya nada tu casa hasta el día siguiente si hubiera que hacer alguna hora aquí va bien todo en condiciones o sea en MADE eso el complejo deportivo que había en MADE también que era sí eso bueno eso fue en un momento en una separación en una venta que hizo entonces los propietarios de MADE que era el grupo Endesa que bueno pues se lo vendió al grupo Isoluz una parte la otra se la quedaron ellos después pues igual hicieron una venta Isoluz lo vendió a este propietario Endesa se lo vendió a Gamesa a lo otro y es que ahí ha habido un conglomerado ya de ventas y todas estas situaciones y las personas un poco que estaban ahí que lo habían conocido y lo habían llevado hacía muchísimos años pues ya no están por desgracia han fallecido donde tenían cierta documentación de a ver de dónde podía ser eso porque eso al final es de instalación deportiva o sea ahí no se puede hacer nada o sea ahí sí que esos son terrenos que son instalaciones deportivas y ahí si alguien quiere especular le va a dar igual que no va a especular o sea por si alguno todavía tiene hay alguno como esos de un banco todos esos de un banco se quedó lo que es la zona de Gamesa con naves y todo incluido las instalaciones deportivas pues se las quedó un banco pues bueno pues ojalá en algún momento algún día no sé si algo algún a nivel político alguien había dicho a ver si sería posible digo oiga esto es tema de un banco sé que está no me sé ni el banco ni nada por lo menos yo digo oye si os enteráis mirad a ver oye si al banco le interesa quitarse ese tema de encima porque ahí no va a poder hacer nada ¿eh? le interesa a lo mejor de alguna fórmula algún tipo de acuerdo con el ayuntamiento y oye eso lo cede otra instalación más que a Medina pues hombre siempre le vendría muy bien pero bueno es verdad hay mucho sudor y horas de trabajo que echaron los trabajadores en su momento pues bueno pues ahí está que al final se ha caído porque eso una vez que has dejado de tener mantenimiento y de estar ahí pues el día a día y esto pues al final pues termina deteriorándose ya hacía falta un arreglo pero ya después de esto ahí necesitaría ya meterse mucho dinero ahora mismo un trabajador de MADE la esperanza que tiene es de qué que pase qué y en cuánto tiempo hombre yo sigo eso se hablará entre ustedes sí yo sigo pensando que supongo que la ilusión será que venga alguien clarifique la situación y diga que cuenta con todos yo me creo que esa puede ser la a lo mejor es la más utópica pero lo que sí que dicen que este tema se solucione cuanto antes ya ya y el ya para bien o para mal si hay alguien que dice que cuenta bien si hay alguien que dice que no cuenta pues también y ya pues se buscará la gente de la vida como pueda pero que no se puede estar dando largas el tema y que llevemos ya 8 o 10 meses en esta y que nos tiremos otros 4 o 5 porque claro te dicen que tiene que hacer el administrador un informe y por los plazos que tiene no sé qué se puede ir al mes de septiembre pues ya es la leche o sea al mes de septiembre como encima aquí no pague nadie pues ya me dirás en qué condiciones es que eso ya es es lamentable y eso oyes hay por ahí pues oyes cierto tipo de reclamaciones judiciales que también a ver como eso porque la gente me parece correcto al que le deben algo va y lo reclama y salga el soplo donde salga pues ya la gente no te creas que muchos ya dicen pues mira yo lo hago oye si viene alguien y nos salva pues venga el día antes de que te haya que ir a un juicio lo retiro y se ha acabado pero mientras hombre porque si no veo me acabo en la leche que aquí aquí nadie va a dar nada me creo yo que incluso si viene alguien vamos a ver tengo todas mis dudas de que las deudas que pueden tener con los trabajadores estén en disposición de abonarnos pues francisco javier jiménez cecija muchísimas gracias toda la suerte del mundo a los trabajadores de madre de verdad porque estar seis meses en la situación que están así de verdad pues es para animarles y por lo menos que tengan el apoyo de mediar nuestras posibilidades pues muchísimas gracias javier a ver si hablamos pronto y decir bueno ya se arregló ya se ha pasado todo esto y a partir de allá pues todo que tengas ya sabes que yo te he dicho muchas veces que para cualquier cosa de la que necesites en este caso de mi persona y como representante del OGT siempre me tendrás a tu disposición y sabéis que oye yo cuando tenga cualquier tipo de información yo no he tenido nunca problemas en downland yo lo doy y oyes y ahí cada uno después oyes haga lo que crea conveniente con ello espero y deseo espero y deseo que lo que venga venga pronto y a ser posible sea positivo para los trabajadores de madre y para medir el campo pues esta mañana había una reunión del ayuntamiento con el comité a ver si por lo menos de estas reuniones se puede hacer algo políticamente hablando para que esto vaya adelante esperemos que sea así muchas gracias gracias muchas gracias